Hola que tal como están bienvenidos a Mundo Liga el día de hoy vamos a hacer la previa del partido válido por la fecha 4 de la fase de grupos de la copa libertadores donde tendremos que visitar a Peñarol sin duda una prueba durísima para Liga Deportiva Universitaria tratando de asegurar un cupo a los octavos de final vamos a hablar un poco de lo que puede llegar a ser este partido primero veo mucho que se empieza a pedir reiteradamente en las redes sociales la salida de Pablo Repeto y es un tema bastante difícil yo creo que en este momento la salida del entrenador creo que no nos beneficien absolutamente nada quizás en un futuro y no muy lejano si la cosa no se revierte ahí si se puede empezar a hablar de una eventual salida del entrenador pero en este momento me parece bastante difícil porque nos estamos jugando cosas importantes aparte con el empate contra técnico universitario incluso el campeonato ya no luce tan sencillo ya no luce tan fácil y parece que se nos empieza a complicar entonces por ahora me parece que no es la solución si la cosa no cambia si habrá que buscar un cambio de entrenador además yo creo que Pablo Repeto tiene un crédito con el hincha de Liga que claro se va cortando y más que nada con estos resultados cada vez es más chico pero me parece que todavía es momento de esperar un poco es decir creo que Pablo Repeto tiene la oportunidad perfecta de demostrar sus condiciones y es cambiando esto lo vengo diciendo ya tres o cuatro vídeos consecutivos repeto tiene que cambiar algo en su manera de concebir en fútbol en su manera de enfrentar cada uno de los partidos hay que cambiar algo de lo contrario el crédito se va cortando y quizás en un futuro tengamos que hablar de un cambio de entrenador yo no puedo descalificar a un entrenador que salió campeón hace tres meses que los últimos ocho años fue el mejor entrenador porque no sean de memoria tan frágil eso es lo que a mí me sorprende del hincha en borgi dos goleadas aguinaga fue un desastre álvaro gutiérrez un desastre munúa nos dejó en el descenso previo a eso lo mejor que tuvo fue mis francisco sube el día que fue el primer entrenador de la hora post bausa del 2012 2013 que tampoco es que fueron grandes temporadas para liga entonces me parece que todavía tiene algo de crédito repeto y hay que esperarlo un poco más lamentablemente son riesgos que se deben correr y la dirigencia seguramente va a asumir el hecho de que si a liga no le va bien en lo que resta sobre todo la copa libertadores tendrá que asumir la responsabilidad de haber quedado fuera de esta copa que recae en la dirigencia por quizás no haber sido más exigente con su entrenador y sus jugadores mucho que ver en el cuerpo técnico y también no hay que sacar de de este momento difícil de liga a los jugadores que tienen muchísimo de responsabilidad hablábamos hace poquito de lo que pasó en san jose que repito para mí es responsabilidad netamente de los jugadores este partido que se viene puede ser una especie de bisagra marcar un antes y un después si liga consigue un buen resultado que sería ganar ganar es el mejor resultado posible la cosa va a cambiar todo el panorama de liga puede mejorar más aún si después se le gana nacional por el campeonato local y si liga parte de eso para evolucionar va a servir mucho más así que estamos en un momento bastante difícil y repito lo que dije se hace un par de vídeos en este momento más que el tirar piedras más que ir en contra del entrenador o en contra del equipo hay que tratar de apoyar tratemos esperemos que lo que resta de la copa libertadores el equipo rinda de la mejor manera y pensar en esos octavos hay chances las chances están intactas en este momento previo al partido contra peñarol están intactas ganando incluso empatando tenemos muchísimas posibilidades siempre y cuando liga gane sus partidos de local entonces en la copa no estamos muertos hay una frase muy buena el que pelea no está muerto así que vamos a pelear en uruguay y acá asegurar nuestros seis puntos ese es el objetivo de liga y sumando todos esos puntos tratar de meternos en los octavos de final de la copa libertadores que revisando muchos partidos hay equipos muy buenos es muy dura esta copa libertadores sin duda alguna hay equipos que en la previa no parecían tan fuertes y he visto esta semana vi muchos partidos de copa y hay equipos de niveles muy muy interesantes no es nada fácil esta competencia bien metámonos en la previa vamos con las probables alineaciones que presente peñarol que miren la prensa uruguaya estuvo muy sorprendida de lo que hizo peñarol en brasil no se esperaba en realidad el rendimiento de peñarol yo creo que nadie todos dábamos por hecho que flamengo sumaba y la pelea era este martes con peñarol a ver quién tenía más chances de pasar probable alineación y miren que peñarol en brasil presentó una línea de tres volantes centrales eso sí y hay que destacar y es algo que se puede reprochar en el equipo de liga actitud la actitud de los jugadores de peñarol corriendo todas peleando todas marcó la diferencia entonces probable alineación en el arco dawson línea de cuatro con gonzález formiliano lema hernández dos volantes de corte gargano y rodríguez dos volantes ofensivos brian rodríguez y canubio yo creo que va de arranque gastón rodríguez y lucas beatriz como hombre en punta yo creo que ese equipo va a poner peñarol de uruguay en liga deportiva universitaria yo creo que va gabarini en el arco línea de cuatro con quintero yo me la juego con guerra guerra freire cruz dos volantes de corte intriago y jefferson orejuela por fuera anderson julio banda derecha por izquierda yo lo pongo a josé ayobi de arranque chica esa como el enganche y juan luis anango no será el hombre en punta bien hablemos un poco de lo que puede ser ese partido me parece que peñarol va a salir a buscar a liga desde el comienzo estos 15 minutos que normalmente es de los que se habla no donde el equipo rival trata de imponerse trata de poner el reino y sobre todo de ponerse por delante en el marcador liga debe tratar de resistir esos primeros 15 minutos durmiendo la pelota teniéndola generando faltas en esa labor es importante lo que puede hacer andrés chicaiza como el enganche y juan luis anango no con su corpulencia con su potencia física aguantando cualquier pelota y de esa manera enfriando y adueñándose de a poco del ritmo del partido una cosa es muy importante y hay que decirlo peñarol si se defendió en mucho con flamengo pero cuando tuvo la pelota fue muy criterioso entonces que en posesión no fue superior a flamengo pero cuando la tenía la manejaba bien trataba de atacarlo trataba de sostener el balón eso debe hacer liga dormir el partido si peñarol quiere jugar a 100 por hora liga debe bajarle la velocidad y en medida de eso tratar de buscar su fútbol no podemos irnos a defender hoy nos damos cuenta que el bloque defensivo de liga deja demasiadas dudas tiene muchas fisuras entonces es un error si liga planta un partido atrás debe salir a proponer repeto ha dicho que él siempre sale a atacar y que a veces la propuesta del otro equipo se impone ante la que él propone pero me parece que acá hay que encastarse hay que envalentonar al grupo de jugadores y peñarol no nos puede superar porque traer un resultado adverso una derrota nos complica mucho la situación un buen resultado que es ganarle genial empatarle muy bueno y si nos traemos del punto el empate que no es malo que liga tenga una buena imagen para que para venir acá y jugar el campeonato ecuatoriano y de una vez por todas salir de este mal momento este duelo puede ser una especie de bisagra marcar un antes y después de liga deportiva universitaria tratar de salir de este bache futbolístico tan marcado que venimos padeciéndolo ya hace algunas semanas desde el partido con flamengo me parece que ahí empezó la cosa a complicarse para liga hay que tratar de salir de ese bache y la mejor manera es consiguiendo un buen resultado repito el punto a mí me parece muy bueno pero sobre todo dejando una buena impresión dejando la sensación de que el equipo va mejorando esta copa libertadores era muy importante para el chavo para intriago para orejuela para anderson julio johan julio que lamentablemente no va a estar para demostrar de qué están hecho en manteria internacional que sabemos que cuando están en buen nivel a nivel local son grandes jugadores marcan diferencia pero a nivel internacional dejan muchas dudas por ejemplo orejuela yo lo vi jugar en la selección flojito flojito va a liga y sigue con el mismo nivel es el momento de demostrar es el momento de que el capitán el 5 jefferson entre algo se ponga todo el peso de la libertadores los despierte y diga vamos vamos hay que jugar hay que ir con personalidad la camiseta de liga es una cosa y se respeta mucho tiene mucho respeto la camiseta de liga los jugadores quizás no la están representando en el nivel que se merece la camiseta quizás por técnica por cualidades físicas pero lo que no puede faltar es entrega y en eso comparto mucho con esteban paz que decía previo al partido con técnico universitario todo nos puede faltar técnica estar bajito ser menos fuertes lo que sea menos actitud menos entrega y eso es lo que yo quiero ver en liga entrega correr todos meter porque peñarol son uruguayos y si algo conocemos de los uruguayos es esa sangre en la cara ese deseo de ir a pelear hasta la última pelota y en eso no nos pueden ganar liga debe demostrar de qué está hecho ir a jugar un partido con mucha personalidad y tratar de ganar lo que hay que aprovechar que es lo bueno que tiene liga su velocidad su velocidad el 10 va a ser titular chicaiza va a ser titular no lo referencian tanto a chicaiza va a tener más libertades estoy seguro hay que aprovechar hay que picar a los espacios eso le falta liga un jugador que apenas la tenga chicaiza busque el espacio yo no veo eso de momentos anderson se mete demasiado al centro y chicaiza se queda sin alternativas y ese camino no es el correcto hay que tratar de abrirse para que para que el 10 pueda sacar los pelotazos que veíamos que se acaban en el delfín hay que mejorar liga debe mejorar que no va a haber un mejor funcionamiento táctico porque en dos tres días no se va a mejorar pero en actitud si quiero ver un equipo completamente diferente y poder miércoles hablar de una liga con chances sumamente reales de meterse a los octavos de final dependiendo únicamente de lo que haga en condición de local partido bravo partido complejo y como siempre digo metamos el hombro pongamos el hombro y todas las buenas vibras para que liga pueda conseguir un buen resultado hasta aquí esta previa espero que les haya gustado si es así dale me gusta comenten en la parte de abajo nos veremos en el análisis y espero que sea con muy buenas noticias de liga deportiva universitaria gracias esto es mundo liga hasta la próxima